Enfermería, una voz para liderar la salud para todos. Bajo este lema se celebraba el pasado 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería. Es por ello que desde la Escuela de Enfermería La Fe de Valencia conmemoraron este día con una jornada en la que también se presentó la campaña internacional Nursing Now. Esta y otras más noticias os la contamos en este mes de mayo. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Isabel Marmol es ya nueva académica numeraria de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un acto de adhesión que se celebró en el Salón de Actos del Hospital General de Valencia. La novena edición de la Jornada de Enfermería en Alergia Pediátrica se celebró en Valencia con la finalidad de dar a conocer consejos tanto a padres como profesionales sanitarios sobre el cuidado de los niños alérgicos. El 17 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Un día para concienciar a la sociedad sobre la importancia de seguir un estilo de vida saludable. Como cada año, la Escuela de Enfermería La Fe de Valencia celebró el Día Internacional de la Enfermería en una jornada en la que también se presentó el grupo de trabajo Nursing Now de la Comunidad Valenciana. El pasado 12 de mayo se celebraba el Día Internacional de la Enfermería. Un día para dar voz y reconocer el trabajo que realizan todas las enfermeras. Y como cada año, la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe de Valencia celebró una jornada para poner en valor a la profesión. Las enfermeras son la pieza clave del sistema de salud, de todos los sistemas de salud internacionales y esto nos va a conseguir si las enfermeras no toman un papel activo. Este año, bajo el lema Enfermería, una voz para liderar, la salud para todos, también se ha dado a conocer el grupo Nursing Now de la Comunidad Valenciana, una campaña internacional que pretende empoderar a las enfermeras. Va a presentar el grupo Nursing Now, Comunidad Valenciana, que también es una apuesta del CIE para lograr el empoderamiento a las enfermeras, que tomen más sensibilidad en los cuidados. Hay que recordar que el próximo año 2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año de la Enfermería, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada una precursora de la enfermería moderna. Enfermería, una voz para liderar, la salud para todos. Este lema ha dado inicio a la 12 edición del Foro de Enfermería que, como cada año, ha celebrado el Departamento de Salud de Valencia, Dr. Peset. Y gracias al trabajo que se hace en el foro de este departamento, que ya llevamos 12 años, pues nos visibilizamos, porque si no quedamos así como islitas. La enfermera de este centro de salud hace esto, la enfermera de la UCI hace lo otro, la de pediatría. Pero es bueno que nos conozcamos. Es por ello que durante el acto se han abordado temas como el bienestar emocional entre los profesionales. En su calpaciente hay que tratarlo de una manera holística, ¿de acuerdo? Hay que tratar su cuerpo, pero también su mente. Es muy importante las emociones. Entonces yo creo que hay que atender mucho las emociones de los pacientes. Y los consejos que le doy es la escucha activa, escuchar lo que el paciente quiere, lo que está reclamando, y luego también transmitir un poco a los pacientes la aceptación de su situación. Otra de las cuestiones que se han tratado ha sido la relación con las madres que pierden a sus hijos en el parto gracias al protocolo de muerte y duelo perinatal establecido en este hospital. Lo que pretendíamos recoger en este protocolo fue, además de la parte técnica, de documentos, de lo que teníamos que hacer con las muestras, etcétera, dedicarle una parte importante al tema del duelo, al plano emocional que afecta tanto a este tipo de mujeres que sufren una muerte perinatal y que está abandonado en la mayoría de los protocolos de los paritorios. Desde este centro se ha puesto en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar para facilitar los cuidados en patologías crónicas fuera del hospital y que está formado en su mayoría por enfermeras. Isabel Marmol es ya nueva académica numeraria de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, una entidad que tiene previstas nuevas incorporaciones para los próximos meses. Isabel Marmol es ya nueva académica numeraria en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Así se daba a conocer en el acto de ingreso para su adhesión a la entidad y que se celebró en el Salón de Actos del Hospital General de Valencia. Pues es algo importante poder tener una institución desde la cual poder potenciar lo que es la formación, la investigación, el apoyo a la profesión enfermera. Al final, después de muchos años intentando que se constituyera, logramos que se constituyera regladamente esta academia. Bajo el título Escuchar lo que no se oye, Isabel habló, durante su discurso de ingreso, de su experiencia como creadora de la Unidad de Gestión y Coordinación de las Actividades de Asociaciones de Pacientes y Voluntarios Sanitarios. El ingreso de Maribel Marmol como académica numeraria para nosotros es muy importante. Es el primer acto que se hace después de la constitución de la Academia. Primer nombramiento de una enfermera que ingresa a la Academia y que esperemos que dentro de poco, poco a poco, vayan ingresando todas aquellas personas que son merecedoras de este reconocimiento. El presidente de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana entregó a Isabel Marmol su diploma y su medalla, que le acreditan como miembro de esta entidad. Para los próximos meses están previstas las incorporaciones de seis académicas y un académico más, una academia que tiene la finalidad de generar conocimiento y poner en valor a la profesión enfermera. Se celebra la novena edición de la Jornada de Enfermería en Alergia Pediátrica, una jornada para orientar a los padres y a los profesionales sanitarios sobre el cuidado y el bienestar de los niños alérgicos. 78 enfermeras y enfermeros participaron en la novena jornada de Enfermería en Alergia Pediátrica que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia. Profesionales de la salud llegados desde todas partes de España y de Europa atendieron a los trabajos que los ponentes expusieron. Un compendio de buenas prácticas basadas en la experiencia para la mejora en el cuidado del paciente. En todas las enfermedades crónicas las enfermeras con una formación avanzada pueden aportar mejoras significativas. La enfermera asuma esa competencia de educación para la salud que es tan importante porque además si lo hace sobre niños, sobre todo, el desarrollo posterior es beneficioso para su cuidado. Un programa enfocado a las nuevas técnicas en la enfermería para tratar casos de alergia en niños y en aconsejar a los padres de los pequeños. Es un programa científico que hemos desarrollado para ponernos en común con las nuevas técnicas que hacemos en la alergia pediátrica. La industria farmacéutica colaboró en esta jornada en la que los profesionales de la salud se actualizaron, compartieron experiencias y, sobre todo, han asimilado nuevos cuidados que pueden condicionar en la mejora de la vida de los más pequeños. Conjuntivitis, picor de ojos, estornudos o falta de aire son algunos de los síntomas que se generan en las alergias conocidas como primaverales. Una alergia que siempre se produce en esta época del año debido a los pólenes que están en suspensión en árboles como el olivo, la gramínea, la palmera, entre muchos más. En una determinada temporada del año siempre nos sucede que estamos congestionados, con mocos, con tos, pues en esta temporada del año es cuando decimos algo está pasando porque justo el año pasado me pasó en esta época y ahora me vuelve a pasar otra vez en la misma época. Y la única manera de saberlo es haciéndose las pruebas de alergia, que es el Pric-Test, que son unas pruebas que no son nada dolorosas. Nosotros antes creíamos que la polinización era de los meses de primavera, pero esto está cambiando muchísimo en las ciudades. Nosotros hemos tenido hasta hace muy poquito el polen de ciprés que ya se tenía que haber acabado. Ahora estamos en plena temporada del platanero. Las enfermeras son partícipes en todo el proceso, desde la realización de esta prueba para su diagnóstico y evolución, hasta la administración de tratamiento específico a cada tipo de alergia que pueda tener cada paciente. Para un paciente que es alérgico es muy importante aliviar la sintomatología, como por ejemplo la rinoconjuntivitis, con antihistamínicos, spray nasal, colirios, también tendríamos como opción la inmunoterapia. Es muy, muy importante continuar el tratamiento, seguir el tratamiento. Unos meses en los que los expertos también recomiendan entrar en páginas como polenes.com para conocer su nivel de alerta en cada ciudad. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta en especial a las personas mayores de 60 años, pero que cada vez es más frecuente entre los más pequeños y todo ello se debe al aumento de la obesidad infantil. Fue el pasado 17 de mayo cuando se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, un día para hacer hincapié de la importancia de seguir hábitos de vida saludables. Mariana tiene 58 años y lleva 10 años con hipertensión arterial. Se trata de una enfermedad que cada vez es más frecuente en la sociedad. Empecé a sentirme mal, he ido al médico y claro que me encontré con la tensión. Pero ¿por qué se genera esta enfermedad? La hipertensión arterial puede ser hereditaria, pero también se deriva por la obesidad y el sobrepeso. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre pasa por nuestra arteria y la hipertensión arteria se produce cuando esta sangre pasa con mucha fuerza por la misma a un nivel de 140-90 miligramos de mercurio, cuando está alta. Cuando la gente tiene la hipertensión o tiene tensión alta, pues se pueden notar dolores de cabeza en la zona occipital de atrás, confusión, visión borrosa, un poco de mareo y náusea en algunas ocasiones. El 17 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Un día para que se conozca el por qué se genera esta enfermedad que cuidando los hábitos de vida se puede prevenir. Para ello, ¿qué deben hacer todas las personas afectadas por esta hipertensión? Pues se recomienda limitar el consumo de alcohol, si es que toman alcohol con frecuencia, abandonar el hábito tabáquico. Es muy importante también que hagan ejercicio físico, tanto por su bienestar como si tienen sobrepeso, también le ayudará a bajar esta tensión arterial. Una enfermedad que afecta en especial a las personas mayores de 60 años, pero que ha aumentado considerablemente entre los más pequeños. Más de la mitad de los valencianos son adherentes al tratamiento, así lo refleja el estudio del análisis nacional de la adherencia al tratamiento en patologías crónicas del grupo OAT, una cuestión que se debatió en la jornada de adherencia al tratamiento de la comunidad valenciana. Es un problema de salud pública y sobre todo de gasto. O sea, la utilización de fármacos, o mejor dicho, la mala utilización de fármacos va a influir tanto en el gasto del sistema como en la calidad de la atención que reciben los usuarios. Pero, ¿qué es la adherencia al tratamiento? Según la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a todos los pacientes que tomen su medicación según la dosificación y el programa prescrito. Además, esta adherencia requiere de la colaboración conjunta de todos los profesionales sanitarios. Hay que destacar que una de cada dos personas no son adherentes y esto también se refleja en las personas que siguen un estilo de vida saludable que son más adherentes a los fármacos. Yo creo que lo que tiene que constar siempre es que la enfermera tiene que ser la que derive a otros profesionales si hay un incumplimiento, porque es la que más contacto tiene con los usuarios. En la enfermedad valenciana, la tasa de adherencia más elevada se establece en un 55% en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, seguida por la diabetes con un 53,5%, la hipertensión con un 52% y la enfermedad reumática con un 50%. El Colegio de Enfermería de Valencia ha reunido a profesionales de la salud y autoridades en un debate sobre la seguridad privada en la sanidad española. Ante la alerta que lanzan desde sus respectivos servicios, la pérdida de respeto en las consultas de los centros sanitarios ha hecho necesaria la creación de un protocolo de actuación que se da a conocer mediante un ciclo de conferencias a nivel nacional creado por ANSIC y el programa Protegidos Radio. Para enseñar desde los medios de comunicación, desde los distintos colegios que hay en España, cómo proceder ante situaciones de este tipo y sobre todo a concienciar a la población para que no ocurran estos hechos. Situamos primero el problema, de dónde parte el problema, cuál es el análisis de los riesgos que hay y qué medidas se pueden poner en marcha. Las cifras son elevadas y han de evaluarse según el ratio de enfermeros por comunidad. Solo este año pasado tuvimos en toda España registradas casi 1.500 agresiones a enfermeras, por lo tanto estamos hablando de unas cifras importantes. Los ponentes y autoridades dejaron un mensaje claro. Hay que denunciarlo todo, es decir, no una agresión solamente física, sino agresiones verbales. Desde simplemente psíquicas, presiones, insultos, amenazas, a físicas. Una buena cohesión entre todos los servicios ha conseguido que en 2018 los datos de agresividad hayan disminuido. Se incidió en la idea de que un caso es excesivo. También se habló de la educación, pero si algo fue irrebatible es que la denuncia sirve para reducir el número de agresiones en las consultas. Ocho de cada diez enfermeras se ven afectadas por el estrés. Un estrés que genera en la actualidad un problema que viene causado por la desmotivación del trabajador, afectando psicológicamente a la persona. El estrés en este momento, en este sector, está suponiendo un gravísimo problema porque desmotiva a las personas. Es uno de los sectores en los que aparece con más habitualidad el síndrome del trabajador quemado, el síndrome burnout. Una conferencia que se celebró en el Colegio de Enfermería de Valencia para hablar sobre el estrés en el personal sanitario. ¿Pero qué es realmente lo que les afecta? Existen ambientes que son puramente estresantes y el trato con personas, con dolor, con el sufrimiento, con los propios pacientes, con otros compañeros. Trabajamos a turnos, no trabajamos a guardias. O sea, nosotros tenemos unos turnos que trabajamos tanto festivos como domingos, como cualquier día de la semana. Hubo un momento en mi vida en que dejé de hacer turnos de noche porque ya notaba que no descansaba igual. Y ante esta situación, ¿qué se debería de hacer? Lo que habría que conseguir es un ratio adecuado de enfermeras, sobre todo. Un ratio adecuado que permita no tener situaciones de estrés como las que se producen a diario. Porque date cuenta que tenemos una saturación de los servicios brutales, que tenemos una carga laboral brutal y que el ratio de enfermeras aquí en esta comunidad es muy bajo. En este acto, el especialista José Manuel Simarro también presentó su último libro Reflexiones y frases para pensar en positivo. Muchas veces ocultamos detrás de un supuesto mal humor, una agresividad o una situación de estrés que es un problema que nos da miedo resolver. Y es que el estrés siempre nos hace ser infelices. Con el fin de los estudios universitarios, los estudiantes de cuarto de enfermería se enfrentan ante grandes preguntas sobre su futuro profesional. Es por ello que la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Elche celebró unas jornadas de orientación en colaboración con el CECOBA y el Colegio de Enfermería de Alicante. Con el fin de los estudios de grado a la vuelta de la esquina, los estudiantes de cuarto de enfermería se enfrentan a un gran número de interrogantes a los que da respuesta. Búsqueda laboral, elección de una especialidad, colegiación. Ayudarles con estas cuestiones es el objetivo de las Jornadas de Orientación Profesional que ha organizado la Universidad Ceu Cardenal Herrera de Elche en colaboración con el CECOBA y el Colegio de Enfermería de Alicante. Lo primero es acabar con éxito los estudios y para ello hay que hacer una buena exposición oral del trabajo de fin de grado. Nosotros salimos ahora de la carrera, no tenemos ninguna opción de trabajo, por así decirlo, de nadie ha venido a buscarnos y que vengan a decirnos aquí en la universidad las opciones que tenemos me parece bastante bien. Los estudiantes recibieron información de los pasos a seguir para colegiarse y también del funcionamiento de la organización colegial tanto a nivel autonómico como provincial. Intentamos que no sea este último día en cuarto, sino que desde el primer año tener un acercamiento y que tengan un poco de conocimiento de lo que es la organización colegial en España. Durante la Jornada de Orientación Profesional se trataron otras cuestiones de interés como la importancia del ejercicio profesional seguro y el funcionamiento de las bolsas de empleo público. Personas antes que pacientes es el lema de este año de la segunda edición de la Jornada PIXEL celebrada en el campus de Castellón de la Universidad Cardenal Herrera Ceu. PIXEL es un nombre que hemos puesto desde hace dos años a un proyecto de innovación educativa para enfermería, medicina y otras titulaciones de salud y que representa una metáfora que queremos trasladar a nuestros estudiantes para que el día de mañana ejerzan una atención sanitaria centrada en el paciente, en la persona integral y no solo en un detalle que sería el PIXEL. Nació dentro de un proyecto de innovación docente que presentamos el año pasado para enfermería mayoritariamente, aunque también era para medicina, para acercar un poco la realidad de otros pacientes a los futuros enfermeros o futuros médicos. Una jornada para que todos estos estudiantes aprendan a no ver tan solo al paciente que padece una enfermedad, sino también a la persona. Tienen una importancia básica y una importancia vital, que es la conexión entre los profesionales de la salud y las asociaciones de pacientes que vienen a reclamar y vienen a reivindicar que antes, antes que pacientes, son personas. A lo largo de esta jornada, los estudiantes han podido participar en diferentes actividades científicas y educativas, como los diferentes talleres, los stands de las asociaciones de pacientes o sesiones FISBULL para conversar con asociaciones representantes de enfermedades como el daño cerebral adquirido o la esclerosis múltiple. Una jornada necesaria y pedagógica para que los futuros profesionales sanitarios aprendan y desarrollen habilidades sobre estas patologías denominadas raras. Y hasta aquí las noticias del informativo de mayo. En poco más de un mes, volvemos con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!